El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar Pues no vale llorar, tampoco suplicar Y hay que pensar que todo pasará Yo tuve los amigos que el dinero puede dar Y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó Y aquí ya ves, yo estoy querido igual Al final la vida sigue 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 igual El vino y las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final de que vale sufrir Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder Nací para triunfar y aquí ya ves Yo soy río igual Si a veces una pena desgarró mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo me alié Y a la pena se fue Porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé Mas tanto recogí Y ya tanto viví que pienso hoy Que yo nada perdí Al final la vida sigue igual 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 Al final la vida sigue igual